Bueno, continuamos. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con lo local, esto que ocurre ayer, que se hace público ayer, implica que hubo un proceso de negociación, un proceso de acuerdo. En ese proceso de acuerdo, que se hizo firmar, no se hizo en el despacho del intendente, es un pacto político. Es decir, esto es algo nunca visto en la historia política de Mar del Plata. Es un acuerdo de partes en donde Montenegro se compromete a concluir una serie de obras que se habían iniciado sin financiamiento adecuado en el último tramo de la desgestión de Gustavo Arnaldo Pulti. Es decir, en donde hubo todo un proceso de ordenamiento que se hizo con un costo enorme, inmenso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, por parte de la administración del ex intendente Rollo, viene ahora una parte en donde, sin saber cómo ni de qué manera, hay un compromiso de terminar una serie de obras que algunas quedaron en partes. Esto además se hizo una escenificación en una construcción allí sobre la avenida Libertad, en donde en algún momento se habló de que Pulti quería llevar la intendencia del Partido General por Redón. determinar dos polideportivos, insisto, todo eso que quedó ahí estancado, desafortunadamente, es porque se había iniciado sin presupuesto adecuado. Hay que pensar que una vez que todo eso esté concluido, si es que aparece la plata, habrá que ver de dónde aparece la plata, qué dinero que está asignado, para qué cosas se va a acomodar, porque estamos en un momento de una enorme restricción en cuanto a la disposición de fondos. Esto está muy claro. Acá no hay que engañarse con los títulos que dicen, bueno, una temporada brillante, una temporada genial, no derrama. La temporada de verano de Mar del Plata no derrama. Lo que le puede derramar a Mar del Plata, si llegare a ocurrir y cada día se complica un poco más, es que efectivamente se lleve adelante la prospección petrolera y luego comience la explotación petrolera, que comenzaría en 2023, 2024, 2025, pero mientras tanto va generando mucha actividad, en esa mucha actividad que va generando, permite aumentar el volumen de recursos, el volumen de negocios, no la temporada. La temporada, para una población de 800.000 habitantes, le llena los bolsillos a algunos, sí le llenan los bolsillos a algunos. Hay 5, 10, 12 que se llenan los bolsillos fuertes. ¿Eso da trabajo? Claro que da trabajo. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber temporada de verano, estoy diciendo, miren, no, en realidad no, vamos a hacer una cosa, como hizo Montenegro en 2020, ¿no? Este, que le decía a la gente no vengan, no vengan, no vengan, no vengan porque acá no queremos que vengan. No traigan el virus, no vengan, no vengan a Mar del Plata, no vengan a ver sus departamentos, no vengan a veranearnos, no vengan. Bueno, después, por supuesto, un día hubo que entrar en la lógica y la lógica es que la gente tiene que venir. Entonces ahora decimos, no, mirá la cantidad de gente que vino. Miren, la cantidad de gente que vino, vino por varias razones. Muchos vinieron con el previaje, que es un buen programa para los sectores que tienen dinero, que es fenómeno. Mucha gente vino porque no tenía otra opción, porque empieza a hacer los números y los números no le dan para irse a determinados lugares. Por eso vino tanta gente de la zona de Cuyo, por ejemplo, nuevamente después de muchos años, sobre todo en enero, mucho mendocino, mucho sanjuanino. ¿Por qué vinieron? Y vinieron porque no pueden cruzar a Chile. Por el tipo de cambios, sí, pero también por el tipo de restricciones muy, muy, muy estrictas que ha mantenido el gobierno chileno hasta el presente momento. Es un momento excepcional. Ahora, seguir pensando que una población de estas características puede vivir de esta manera, bueno, es un absurdo. Fíjense que hace unas horas, una de las organizaciones de guardavidas dijo, no, no, no queremos las torres petroleras frente a nuestras costas. Yo me pregunté, digo, ¿qué le pasa a estos muchachos? ¿Qué le pasa a estos muchachos? ¿Qué están fumando cuando están en la playa? No va a haber torres petroleras frente a nuestras costas. Los lugares están, los sitios de trabajo petrolero están a 480 kilómetros del frente costero marplatense y el más próximo está a 320 kilómetros del frente costero que ni siquiera es frente a Mar del Plata sino prácticamente es frente a un sector entre Necocheva y Valle Blanca. No tiene nada que ver. Pero se siguen repitiendo estas boludeces porque no encuentro otro término. Va, sí, hay otros, pero son mucho más fuertes que este. Verdaderamente es un sinsentido. Es un sinsentido. Ahora se le sumó el fiscal general de Cámaras, Daniel Adler, que se suma a la saga ecologista diciendo que se mantenga la cautelar, que, bueno, que aparentemente se está por cometer una suerte de ecocidio de características brutales y depredadoras, algo que no tiene gollete, no tiene sentido. Lamentablemente, quienes tenían que actuar antes, viniendo, informando, reuniéndose, están viniendo pero eligen, digamos, hablar de esto en ámbitos muy cerrados. Entonces vienen a hacer una reunión en la UCI, le hablan a 15 tipos, después van a otro lugar, le hablan a otros 15, en vez de venir y plantarse y hablar ante toda la comunidad que es la que se merece que se le explique esto como corresponde. Bueno, invito a quien quiera, hay artículos que he publicado tanto en Mendoza Online como en NoticiasYProtagonistas.com, con información al respecto de esta cuestión, para ser muy claros. ¿Por qué digo yo que esto es un tema de impericia política? Sencillamente por lo siguiente. Cuando Guillermo Montenegro pensó, evaluó, creyó, vio la oportunidad de ser intendente de Mar del Plata, a lo que se lanzó con, creo que dos puntos de interés o conocimiento, hace poco cuando estuvieron en ese encuentro que estaba Patricia Burris, Patricia hizo una mención a eso, que a ella le había parecido una locura, pero que al final, bueno, cómo se dieron las cosas. Esto tenía que ver con algo que vino de inicio. María Eugenia Vidal no solo no lo quería al intendente Arroyo, sino que además pretendía que Arroyo en algún momento renunciara. Yo sé que muchos se van a escandalizar con estos puntos, pero es así, esto siempre fue así. Había gente que en ese momento estaba muy próxima, muy flojita de boca, que tenía la fantasía de que esto iba a ocurrir. Y tuve varias conversaciones y hasta alguna discusión diciendo, mirá, esto es imposible, esto no va a ocurrir de ninguna manera. Hubo todo un tema ahí, todo un tema muy difícil, la verdad que en términos democráticos muy difícil de entender, muy difícil de explicar. Por otro lado, se llega en una condición de extrema debilidad. ¿Por qué? Montenegro llega sin concejales propios. Nicolás Lauría nunca fue de él, era parte de un acuerdo con el Partido FE, partido que hoy prácticamente no existe, que lo había creado el Momo Venegas. Venegas fallece. El lío que hay adentro del Aguatre por el reparto de la plata en blanco y la plata en negro y los negocios del Aguatre es algo para una novela negra. Y entonces todo se va deformando. Después se pierde la pertenencia de Carrancio. Por, yo creo, una cuestión de choque de personalidades entre quien tiene el liderazgo de ese sector y el propio Montenegro. ¿Para terminar hoy en qué? En tener un bloque que habiendo ganado una elección extraordinaria no puede representar esa mayoría de la voluntad de la sociedad y termina con un sector minoritario fuertemente repudiado por la sociedad malplatense como es Pulti y lo que él expresa de co-gobernante. Lo que se firmó es un pacto de co-gobierno. Enojense, putenme, digan lo que quieran. Es un pacto de co-gobierno. Tuvo una virtud. Lo hicieron a la vista de todos poniendo el gancho en un papel. La carita en la foto que se ve de los concejales del resto de los bloques que asisten a esto, pues van. La ejerica González se reía. No sé si porque lo disfrutaba o qué. Mira, quiero cerrar con esto. Lo que vas a ver primero es una publicación del 14 de marzo. Es una publicación de mi autoría publicada en Mendoza Online que lleva por título Ucrania, la guerra del litio. Un tema que yo ya les he explicado. Se comprueba que en Ucrania está la quinta reserva de litio del mundo única ubicada en el continente europeo. Las implicancias económicas del desarrollo del litio para Ucrania la podían transformar en un lustro, una década, en una potencia económica. Bueno, por supuesto, cuando esto termine, en algún momento va a terminar, como termine, habrá que proceder a la reconstrucción de Ucrania. Con lo cual es probable que esos activos de litio terminen siendo poco menos que rematados para poder, digamos, llevar adelante la reconstrucción de Ucrania y mantenerla como un país de segundo nivel en el continente europeo. Esto que publiqué el 14 de marzo, bueno, ahora por primera vez un medio europeo, en este caso español, lo publica el diario El Mundo publica en el día de ayer un artículo en donde destaca la cuestión al respecto de la riqueza de Ucrania en materia de litio hablando justamente de una de las razones de esta guerra. Esto lo hago por dos razones. Una, por supuesto, porque me interesa darle valor a mi trabajo, pero además para refrendar, en este caso, no solo que esto ahora ya apareció como un dato periodístico publicado en el continente europeo, sino que este es un dato central para entender. Las guerras, más allá de lo que estén vestidas, más allá de las razones, siempre tienen un trasfondo de carácter económico. Pueden compartir la cuestión ideológica. Por supuesto, los nazis tenían la obsesión perversa y enfermiza de exterminar a las personas de confesión judía y no dejaron crimen por cometer. Los soviéticos querían construir al nombre nuevo y no dejaron sujeto sin destruir o familia sin destruir a quien se opusiera a ese modelo que las más de las veces era absurdo, vitalio y caprichoso. Pero fueron a guerras espantosas y tremendas también por una cuestión de control económico. En la década del 60 y la década del 70 tuvimos las guerras del petróleo, los cambios de gobierno, los golpes de Estado en todo el Golfo Pérsico. Y mucho de eso ha tenido que ver en particular con el tema de Libia. Bueno, en este caso, lo que está ocurriendo en Ucrania es la primera guerra por el litio. Es un tema para tener en cuenta. Ya continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!